Considero que no solamente a nivel del sub-17, sino a nivel del sub-20 y mayor, pues hemos ido demostrando en un poco menos de dos años que el modelo es eficiente. En Copa del Mundo nos vamos a topar a las mejores 16 selecciones del mundo, pero confiamos en lo que hemos venido trabajando y pues bueno, esperamos ver surgir los frutos en cada partido. No nos adelantamos en hablar en semifinales o finales, en este momento te puedo decir que estamos enfocados en Corea y si los resultados se van dando, pues así nuestro foco de atención va a ir aumentando con respecto a las siguientes fases, pero hoy por hoy estamos enfocados en Corea y lograr la clasificación a la segunda fase. En el fútbol lamentablemente nos valemos de resultados, pero yo considero que la clave de esta gestión es en darle continuidad al proceso y pues bueno, esperemos que lo que hemos trabajado a lo largo de casi dos años se pueda reflejar en esta cita mundialista y pues bueno, seguir exponiendo al mundo la calidad de la jugadora mexicana. Yo creo que siempre el partido o el primer partido es emocionante, primero porque muchas debutan por primera vez en un mundial, pero además de eso estamos enfrentando a una gran selección como la de Corea del Norte. Como bien lo decías, es actual campeona en la categoría sub-20, pero bueno, todos los procesos son diferentes, las hemos estudiado de buena manera y pues bueno, confiamos en el trabajo que hemos venido haciendo y pues como en todos los partidos, considero que si tenemos una noche mágica y trabajamos como equipo, creo que esa es la clave. Considero que esta selección está para soñar, como bien lo decías, pues siempre el primer partido pues es especial, para mí lo más importante es que las jugadoras salgan a disfrutarlo, ya lo mencionaba Abril, considero que esa va a ser la clave. Conocemos a Corea y a través de ese conocimiento nosotros poder maximizar lo que hemos venido trabajando en dos años, entonces en ese sentido pues yo creo que estamos para grandes cosas, pero tenemos que salir partido a partido a demostrar de lo que estamos hechas. Este mundial es muy significativo, no solo para mí, sino para todas mis compañeras y sobre todo creo que es un sueño cumplido de muchas, entonces creo que lo vamos a enfrentar con todo el orgullo y sobre todo con todas las ganas para ser campeonas del mundo. Bueno, pues creo que estamos muy motivadas como lo repetía anteriormente y creo que el Mundial de la 20 nos sirve como también experiencia para nosotras para aprender de ello, pero sobre todo nosotras pensamos hacer nuestra propia historia y hacer lo que nos motiva a nosotras para salir con todos los partidos. El equipo el día de hoy se encuentra muy ilusionado y sobre todo con los objetivos concretos de llegar a lo que queremos, pero sobre todo primero enfocándonos en pasar a la primera ronda y eso lo hemos venido trabajando y pues el equipo viene haciendo lo mejor de cada una porque pues sin la que está al lado no lograríamos cada objetivo que tenemos en mente. Sabemos que el rival que nos tocó en el primer partido es un rival complicado, pero estamos trabajando para eso, para ganarle porque ese es nuestro objetivo, para que nos dé esa confianza que nos va a dar para los siguientes, pero estamos tan enfocadas en eso que estamos trabajando durísimo durante los entrenamientos para llegar listas para ese encuentro.